El teléfono desconectado Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Que a la noche se recuerda La noche se recuerda Que a la noche se recuerda Que a la noche se recuerda No te voy a jugar Que la mujer a vivir Un beso de luna Que derroche de amor Cuanta locura Un beso de luna Que derroche de amor Cuanta locura Que derroche de amor Cuanta locura Que derroche de amor Cuanta locura Parecíamos Los irracionales Que se iban a morir mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!